Buenos días a todos, a todos y a todas los que nos acompañan, al presidente de Adimra Joven, el ingeniero del RE, al presidente de Adimra, el ingeniero Gerardo Benútolo, al presidente honorario de Adimra Joven, Juan Carlos Lascuray, honorario no sé si es porque... Honorario porque ya no somos tan jóvenes, Juan Carlos, pero un gusto estar acá con vos y me parece genial la idea de haber, justo con Benútolo y toda la gente de la mesa directiva, haber planteado esto. También vi al secretario general de la CGT, al querido amigo y compañero Antonio Caló, lo vi con Forlán, de Yárate, que estaban juntos de entrada, y siempre una alegría de ver el trabajo y el capital trabajando sinergizadamente, tal cual lo plantea el partido al cual pertenezco, el partido peronista y el Frente para la Victoria. Gracias también a todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales, a todos los empresarios, a los jóvenes metalúrgicos, a los representantes de asociaciones y cámaras del sector, de aquí y del interior, a los cuales durante estos 12 años hemos atendido siempre en forma permanente. A las universidades también, Juan Carlos, porque en estos proyectos en los que hemos trabajado juntos durante estos años, la televisión digital abierta, el CAREM, el satélite, siempre nos han dado la base de apoyo, de sustentación, de calidad técnica y de conocimiento para que hoy podamos estar reivindicando las cosas que estamos reivindicando en este evento. Está claro que este Congreso de Jóvenes Metalúrgicos 2014 que realiza DIMRA bajo la consigna clave para el desarrollo industrial argentino, habla a las claras, tal cual lo plantea la Presidenta en la política nacional, con la incorporación de centenares de jóvenes a la gestión, no solamente del Poder Ejecutivo Nacional, sino de las distintas provincias, de los municipios, de las empresas del Estado. Veíamos, compartíamos el otro día con Matías Bianchi, con Roberto Benner, el lanzamiento del satélite, jóvenes que todavía no tienen 40 años. Nos daba la enorme alegría y la satisfacción y la felicidad de que esto que hemos llevado adelante en los últimos 12 años, iniciado por Néstor Kirchner, continuado por Cristina, que va hoy a cerrar este tan importante evento, no tendría futuro si no tuviéramos la capacidad de regenerarnos generacionalmente, valgo la redundancia. Si no tuviéramos la necesidad de proyectar este modelo al futuro, evidentemente, este Congreso no tendría el menor sentido. Ninguno y ninguna Cámara, ningún proyecto político que no se proyecte en la juventud hacia el futuro, pero que además plantee proyectos de futuro que acentúen, que profundicen la soberanía argentina, porque construir una central nuclear como el CARE con participación del sector industrial nacional, sin ninguna duda eso es bandera, es soberanía, es patria, como lo fue el lanzamiento desde la Guayana del satélite de ARSAT-1. Esta consigna no deja lugar a dudas que se ha logrado construir en estos últimos 12 años una Argentina con un futuro fenomenal, apoyado en su experiencia y ahora proyectado claramente como política de Estado en su juventud. Argentina logró resurgir después del año 2001, de la peor crisis de su historia o por lo menos de la historia reciente, de la historia moderna, que dejó el 54% de personas en la pobreza y el 25% de desocupados. Esto lo hizo con sus propios recursos, presentándose ante el mundo como un país soberano, afirmando en un proyecto político que recuperó la capacidad para construir el país con los sectores de la industria nacional, con los trabajadores argentinos, con inclusión social. Al igual que en el caso de la infraestructura, a la industria hubo que reconstruirla porque estaba desbastada como consecuencia de la depresión en la que estaba inmersa producto de las políticas neoliberales de los años 90. La política del endeudamiento ha surgido de seguir la receta del Fondo Monetario Internacional a la que hoy todavía vemos algunos nostálgicos que diciéndose representantes de corporaciones industriales reivindican como la salida del país. Nos creamos en esos cantos de serena, la verdadera salida en la salida soberana, es generar una industria nacional con costos en pesos, con salarios en pesos y con posibilidad de producir productos que sean exportados a todo el mundo. La convergencia entre la industria y el Estado Nacional en estos 10 años logró generar resultados notables en el aumento del empleo, en los salarios reales, la rentabilidad para estimular la inversión, lo que en suma permitió abastecer el exponencial incremento del consumo interno y también atender la demanda de exportaciones en el marco de un proceso de innovación, capacitación de las fuerzas de trabajo, crecimiento e inclusión. La UOM y la UOM fueron modelos durante estos últimos 12 años de estas prácticas. Esto fue posible a partir de un modelo que impulsó todos los sectores productivos, industriales y comerciales, con competitividad y decididas políticas para el desarrollo. Quiero felicitar, pero no la competitividad del derrame, la competitividad de la presencia estratégica del Estado en defensa de la industria nacional. Quiero felicitar y reiterar la felicitación a toda la industria, particularmente a DINRA y a los trabajadores porque han logrado desarrollar una notable capacidad incorporando actividades en la frontera del conocimiento e integrando las cadenas de valor de mayor contenido tecnológico. Ahí está la salida de la Argentina, en el desarrollo de la alta tecnología con la participación de hasta el último fabricante de tornillos, pero siempre en un proyecto liminar que nos lleve a la alta tecnología. El sector metalúrgico tuvo un desarrollo récord en la Argentina, aumentó su índice de producción física más del 101%, la ocupación se incrementó el 72%, con un significativo incremento de productividad y capacitación de la fuerza trabajadora. Se triplicaron las exportaciones y la cantidad de empresas del sector se incrementó un 52%. Todos los indicadores, tanto de actividad, cantidad de empresas, empleo directo y consumo energético, son récord históricos y posibilitaron que este sector crezca a lo largo y a lo ancho del país. Desde el Ministerio de Planificación, primero con el Presidente Kirchner y ahora con nuestra Presidenta, se ejecutó el plan de obras de infraestructura más grande de toda la historia, involucrando decididamente a todos los actores nacionales, entre ellos a la industria metalúrgica, que participó de lleno en los 5.500 kilómetros de línea de alta tensión construidos. Miren, cuando asumimos en el 2003, había un proyecto para licitar en conjunto las torres, los cables y la obra, y la puesta en marcha de la obra. Los contratos con, que le llamaban construcción, operación y montaje. Con Juan Carlos, ya en el año 2003, hablamos de la necesidad de licitar cables por un lado, las antenas por el otro y por supuesto la construcción, el montaje por otro. No fue una pelea fácil. Muchos de los que nos critican, que entre los Secretarios de Energía de la Argentina, más que sin energía, sin consumo de energía, porque tenía 50% de la gente bajo la línea de pobreza, buscaban la concentración. Nunca más la concentración en la Argentina. En la concentración económica está la desaparición de la industria. En las recetas del Fondo Monetario Internacional que endeudaron al país al 150% de su Producto Bruto Interno, está la desaparición de la industria. Y hay algunos sectores industriales que lamentablemente, desde distintos coloquios, alientan nuevamente volver a la receta del Fondo Monetario. Los 9.000 megavatios en centrales eléctricas. La central nuclear Néstor Kirchner es Atucha II. Los 2.800 kilómetros de gasoducto. Las 58 plantas de biocombustible. Los 300.000 caballos de fuerza en plantas compresoras para el transporte de gas. Los 30.000 kilómetros de fibra óptica. Recién decíamos acá la entrada, porque ahora cuando vamos a enviar este proyecto de ley para declarar servicio público, todas las redes de infraestructura que promuevan la tecnología de la información y las comunicaciones, dice no porque cambia la ley. No, nada le da más fuerza a la ley de contenidos audiovisuales que esta ley, porque esta ley genera la posibilidad de que todos los argentinos tengan el acceso de la infraestructura, sea inalámbrica, sea a través de fibra óptica, a través de cable. Todos quienes produzcan contenidos van a poder transmitirlos a través de una red que es servicio público, que es servicio público y que sin ninguna duda ustedes van a ser los protagonistas en llevarla adelante, en construirla con capital nacional, con empresas nacionales, con cables fabricados en la Argentina, con industrias argentinas que los instalen. Por eso no es un tema indiferente a este congreso, ni es un tema indiferente a la DIMRA, ni es un tema indiferente al sector industrial. Todos tenemos que apoyar con fuerza esta nueva ley. Los que se quejan de ella, los que hablan de que aparece privilegio son los que hoy están privilegiados y trabajaron durante la década del 90 para destruir la industria de todos ustedes. Para operar en contra de cualquier gobierno que se va a la adelante, en contra de cualquier principio democrático o cualquier principio de política proindustrial. También hemos trabajado en exportaciones, muy importantes. La televisión digital abierta, que se exportó a Venezuela, que significaron más de 200 millones de dólares en exportaciones. El millón 400 mil decodificadores integrados, entregados en todo el territorio nacional para poder difundir la televisión digital abierta. Faltan muchos más a entregar y muchos más para fabricar. Los 400 mil exportados a Venezuela. Los satélites ARSAT de comunicaciones, tanto el 1 como el 2, porque el 1 está lanzado y el 2 todavía está en tierra, pero con fuerte participación del sector. El proyecto Tronador 2, que se lanzó ya el primer vector, el VEX 1B, con fuerte también participación del sector. El año que viene, en marzo, estaremos lanzando el 5. Y el plan de 1.500 obras para el mejoramiento de redes eléctricas de la Saudía Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El FOSED, que ya tiene un nivel de inversión muy importante y estaremos llegando seguramente el año que viene a cerca de 4.000 millones de pesos invertidos. Quiero destacar que la capacitación de los trabajadores y de las empresas redujo notablemente los tiempos de obra. Esa es la competitividad, no la competitividad del derrame que no llega nunca, que todo concentra. La competitividad del sector está en elevar el nivel tecnológico, la mira del Estado en el nivel tecnológico al que se quiere arribar, hacia donde proyectamos el país, a donde todos estos chicos jóvenes que están hoy aquí en este Congreso van a tener que trabajar con toda su fuerza. Por ejemplo, también las centrales eléctricas recientemente construidas, como Ensenada de Barragán o Brigadier López, o las que están en ejecución, Puerta de Obligado. Me decía Roberto Barata, que ando por ahí, que el lunes hacemos la primer prueba de fuego en Puerta de Obligado, 650 megavatios que van a estar incorporados al Sistema Nacional Interconectado antes del fin de año y donde empresas del sector, por primera vez, desde que iniciamos la construcción en esta etapa de centrales térmicas que no se hacían desde la década del 80 acá, participan un 50% de la construcción como socio, no como subcontratistas empresas del sector. Los tiempos de obra se lograron reducir un 10, un 15% respecto a centrales de ciclo combinado como la verdad en la San Martín, claro, se hacían 30 años que no hacíamos centrales acá, miren, en Santa Fe. Días pasados, cuando fuimos a exponerse una ley de hidrocarburos que felizmente ayer fue sancionada y que traerá ingentes inversiones. El sector no convencional, el sello y el gas, le ofrece a ustedes un panorama y un futuro, estamos hablando de los jóvenes, es futuro, de acá a 5, 10 años, todos ustedes van a estar trabajando en todo lo que sea el sector cañerías, todo el sector que hace a la exploración y a la explotación del sector no convencional, que es de muchísima más incorporación, no solamente de mano de obra intensiva, sino de tecnología nacional intensiva. Decía un diputado de Santa Fe que no estaba conforme con el plan energético que había llevado delante el gobierno nacional, inclusive le decía a la Presidenta que me tendría que haber pedido la renuncia y todo esto, y tal vez haría bien la Presidenta de pedirme la, pero yo le preguntaba, ¿cuál era el daño que nosotros habíamos hecho en Santa Fe? Miren, la última central térmica que se inauguró en la provincia de Santa Fe, y era la que estaba más al sur en la provincia de Santa Fe, era Sorrento, que está en Rosario, la recibimos destruida, la recuperamos, construimos la central San Martín, construimos Santo Tomé, que es la Brigadier López, y ahora estamos terminando de construir Vuelta de Obligado, dos mil y pico de kilómetros en línea de extra alta tensión y de línea de baja y media tensión construidos en la provincia, y el gasoducto del NEC, donde ustedes también van a tener seguramente una fuerte intervención. Tal vez haya algún proyecto distinto, a lo mejor las centrales apenas eran hacer en Rosario, las querían hacer en Rafael, no tengo idea, pero la verdad es que nosotros fuimos y acudimos a resolver en los lugares donde el sistema en el año 2004 reventaba, porque no había transporte eléctrico, lo hablábamos con vos, Juan Carlos, había más capacidad de generación, claro, si la generación se pagaba en dólares, cómo no iban a fundir las empresas de ustedes y cerrarse si pagaban la energía eléctrica en dólares, pagaban el transporte en dólares, pero como el transporte era menos en la estructura de costos, entonces todos a construir generación, había 18 mil mega y la Argentina consumía 14 mil en el pico y no había capacidad de transporte para llegar ni siquiera a 11 mil 500. Hoy estamos a la altura de las circunstancias, hemos revolucionado no Santa Fe, sino toda la Argentina, el pico de consumo de Argentina de 2004 al 2014 pasó de 14 mil mega, que era el máximo consumo, a 24 mil. Lo que tenemos que lograr nosotros es que cada uno de esos mega y cada vez más de esos mega estén destinados a la industria, porque eso va a ser ocupación, va a ser progreso y van a ser divisas a través de exportaciones de productos genuinos manipulados y trabajados por obreros argentinos. Lo mismo ocurre en las líneas eléctricas, los vasoductos, las estaciones de TV digital, la red de fibra óptica. El Producto Bruto Interno de Argentina se duplicó, se crearon 220 mil nuevas empresas, de 75 mil que habían desaparecido disillanamente y 6 millones de puestos de trabajo. Argentina pasó del quinto al primer puesto en salarios y jugulaciones promedio de la región. La pobreza se redujo del 54 a un dígito y la desocupación del 25 al 7,5. Algunos que fueron los protagonistas de esos porcentajes vergonzosos para la historia argentina, hoy nos quieren enseñar cómo generar políticas de financiamiento y de desarrollo. Esto es lo que construimos entre todos nosotros, ustedes desde cada una de sus industrias, los trabajadores, la permanente adhesión y testimonio por el modelo que da Antonio Caló, al que le quiero rendir un homenaje en este acto, porque ha trabajado y trabaja incisantemente en defensa del movimiento obrero argentino, del peronismo y en favor de un modelo de inclusión y de ocupación, al igual que a Juan Carlos. El sector metalúrgico tiene nuevos desafíos propiciados por este modelo. La explotación de los hidrocarburos convencionales, pero fundamentalmente no convencionales y costa afuera, siendo fundamental que fuera en uno de los hechos históricos, políticos, económicos, sociales más importantes de la Argentina, el 12 de abril del año 2012, por parte de nuestra Presidenta la recuperación de YPF, la construcción de la cuarta y la quinta central nuclear que viene para adelante, esto es lo que les espera a ustedes. El reactor CAREN, como decía Juan Carlos recién, la central Belgrano 2, el plan de 5.600 megavatios en hidroeléctricas, las ampliaciones a los gasoductos troncales y distribución, el plan de transporte eléctrico federal 2, el plan de desarrollo de redes locales aquí en las áreas de capital federal y área metropolitana de Buenos Aires, y las telecomunicaciones, como decíamos anteriormente. El camino es profundizar y seguir trabajando en la convergencia lograda entre el Estado, la industria y los trabajadores. En esto, como decía Néstor, no debemos dar ni un paso atrás, no dejarnos seducir por canto de sirena que solo van y apoyan a que la Argentina vuelva a endeudarse y si su industria vuelva a paralizarse y tengamos millones de trabajadores desocupados. Por ello será fundamental que la experiencia acumulada y la fuerza de ustedes, de los muchachos, de la juventud que coincidan con este modelo, confluyan junto con los trabajadores para seguir construyendo más inclusión, más industria y más trabajo. Retornar al modelo de país basado en el endeudamiento externo, la contracción de la industria y del trabajo, el famoso enfriamiento del que nos hablan civilinamente, y el trabajo reproducirá sin duda las mismas desgracias del pasado, las mismas vergüenzas que tuvimos que soportar en el pasado. La incertidumbre es la meta buscada por aquellos que quieren volver a la Argentina de la desocupación y la pobreza. Sin industria, bajo el sometimiento de la especulación financiera que manejan cuatro vivos y con la reprimarización de la actividad económica. Volver a que exportemos solamente materias primas y en lo posible que no paguen ningún tipo de impuestos como pagamos todos los demás. Argentina ha generado en estos últimos años las herramientas necesarias para superar limitaciones estructurales históricas. Nos decían que había que dolarizar los servicios públicos, no lo hicimos. Continuando con no hacer obra pública, dejar toda la iniciativa privada, tampoco lo hicimos. Y aquí estamos, festejando y celebrando la creación y el mantenimiento de nuevas industrias. Continuando por el sendero de la construcción de un gran proyecto nacional, como soñó Perón, Eva Perón, Néstor y Cristina. Soberano, soberano, fuertemente integrado con los países hermanos de la región que sufren permanentemente los mismos agravios, los mismos ataques que sufren nuestra Presidenta diariamente. Véanlo, no es una casualidad. Lo mismo han hecho con Dilma. Al día siguiente de ganar la elección, le hicieron una corrida en la bolsa. Esto es lo que atenta contra la industria. No miremos solamente al interior de nuestros países, miremos también para el norte, a quienes son los que están interesados que no fabriquemos satélites, que ustedes no participen en la fabricación de satélites, de centrales nucleares, de centrales eléctricas, de líneas. Miremos allí a donde están y veamos quiénes son los que aquí difunden y replican, como decíamos anteriormente, mezquinamente sus ideas. Por eso los insto a seguir trabajando, mientras tengamos todas las fuerzas en este año por venir, para que este proyecto continúe, siga teniendo vigencia futuro, con dirigentes como Juan Carlos, como Antonio, y como todos los chicos que están sentados acá y que tienen que tomar la aposta que nosotros, desde el gobierno, desde mi generación, vamos a dejar para seguir adelante con una Argentina soberana, pujante e industrial. Muchísimas gracias.